Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a esta transmisión virtual sobre el análisis de aceites. Nosotros estamos acá en el campus de Santanita, en Texú, y con gusto vamos a presentar este curso para que ustedes tengan más o menos el panorama claro sobre qué trata el curso. Como ustedes saben, el aceite es la sangre de los equipos industriales, es la sangre de los equipos móviles y trae una serie bastante, bastante grande de información. A veces nosotros no le damos un tratamiento adecuado a esa información y tomamos decisiones incorrectas. A veces ni siquiera lo tenemos en cuenta y por lo tanto nuestras decisiones sobre nuestros equipos industriales y móviles tampoco son las más adecuadas. Por eso es que nosotros le damos un especial énfasis a la lectura y a la información que contiene el aceite. En el curso lo que vamos a hacer nosotros, por supuesto, es delimitar cuál es el campo de acción del análisis de aceite. Vamos a nosotros evaluar la salud del lubricante. También vamos a evaluar el estado de la contaminación del lubricante y como tercer elemento vamos a evaluar nosotros los desgastes que suceden en los componentes internos de nuestros equipos industriales y móviles. Parte de esto es el proceso de la toma de la muestra. La toma de la muestra del aceite en realidad es un proceso cuidadoso, es un proceso que requiere atención especial. Muchas veces esta parte que es la parte más crítica no se le toman cuenta. En realidad hay una serie de procedimientos para tomar la muestra correcta del aceite. Por ejemplo, yo no es lo mismo tomar una muestra en una zona de alta presión que en otra zona que no tenga presión. No es lo mismo también tomar la muestra del aceite en zonas donde el aceite tiene altas temperaturas o bajas temperaturas. No es lo mismo tomar la muestra del aceite, por ejemplo, en el reservorio, en la zona del drenaje del reservorio, que en la zona crítica de repente de un equipo. Y así sucesivamente. Entonces, para ello nosotros tenemos una serie de accesorios, una serie de puntos que tenemos que identificarlos primero, pero tenemos que saber para qué queremos tomar esa muestra del aceite. En este equipo, por ejemplo, nosotros acá tenemos el aceite antes del filtro o después del filtro. Hay un punto que lo llamamos nosotros puerto principal para tomar la muestra del aceite hidráulico. También tenemos otro puerto principal para tomar la muestra del aceite de motor. Y así tenemos que identificar nosotros en el equipo los puertos principales y los puertos secundarios. Vamos a establecer cuáles son los considerandos para instalar los puertos principales y los puertos secundarios. Una vez que nosotros hemos planificado la toma de la muestra, vamos a tomar la muestra correcta. Por ejemplo, casi todos piensan que la muestra, la toma de la muestra es con bombas de vacío. Este es un procedimiento que vamos a nosotros a realizar, ¿no? Con bombas de vacío. Pero el objetivo de tomar una muestra con bombas de vacío no es la misma que tomar, por ejemplo, la muestra de un puerto minimes. Acá yo tengo, por ejemplo, otro accesorio, ¿no? Que me va a tomar, que me va a permitir hacer otra toma distinta, ¿no? Bajo otra condición distinta. Entonces, tenemos que seleccionar también los accesorios, los equipos de manera correcta para que esa muestra cumpla los siguientes objetivos. Yo necesito recoger toda la información posible, que la información sea la más densa posible cuando yo tomo la muestra del aceite. Segundo objetivo, yo necesito eliminar, reducir toda posibilidad de contaminación durante la toma de la muestra del aceite. De tal manera que asegure que lo que estoy recogiendo es lo que realmente está sucediendo dentro del equipo. Esos dos objetivos deben existirse cuando yo tomo la muestra del aceite. Terminada esta primera parte del muestreo del aceite, vamos a nosotros realizar algunas pruebas de campo aquí en el laboratorio de Texú. Y de esas pruebas de campo vamos a evaluar contaminaciones, por ejemplo, con agua, contaminación con partículas sólidas, contaminación, por ejemplo, con otros estudios utilizando instrumentos de campo. Pero en el laboratorio, por supuesto, que se hacen otras evaluaciones para que nosotros, después de esa evaluación que sea en el laboratorio, procedamos a hacer la lectura e interpretación correcta. Por ejemplo, cuáles son los niveles de contaminación en base a un estándar conocido que nosotros utilizamos en el sector industrial y en unidad de móvil, se lo hizo 4406 o basados en el estándar más. Tenemos que identificar eso para ver cómo es el estado de contaminación. Pero no solo eso, tenemos que establecer cuáles son las condiciones en realidad de la salud, contaminación y desgaste para tomar decisiones. Tenemos que evaluar, generar una recomendación y tomar decisiones. Y tenemos que establecer, por supuesto, indicadores que nos permitan ver si estamos nosotros mejorando o no desde que realizamos algunas recomendaciones en laboratorio. También en el curso necesitamos hacer lo siguiente, vamos a establecer nosotros límites condenatorios de todos los elementos que intervienen en la salud, la contaminación y el desgaste del aceite. Eso es importante porque el aceite tiene que ser monitoreado constantemente y esa data valiosa que nosotros recibimos del laboratorio tenemos que procesar. Muchas veces esa información no se procesa adecuadamente y se pierde muchísima información que nos daría muchos, muchos elementos. Pero yo agradecería que los que están participando, más bien formulen las preguntas para poder aclarar, ¿no? Sí, justamente tenemos una de ellas es, por ejemplo, si se evalúan aceites industriales o solo automotrices. No. Vamos a hacer la evaluación en máquinas estacionarias, en equipos industriales, por supuesto, por ejemplo, aceites de reductor de velocidad, aceites de sistemas hidráulicos, aceites también de rodamientos y también en equipos móviles, ¿no? En realidad evaluamos nosotros aceites automotrices. Lo que no hacemos en este curso es evaluar el aceite de transformadores. Eso se ve en otro curso. Ya, ok. Otro también de los puntos es que si evalúan o no en laboratorio, ¿no? A ver, son dos cosas. La evaluación del laboratorio requiere una serie de equipamiento. Lo que nosotros hacemos son evaluaciones de cambio. Nosotros lo preparamos a los participantes, a los que van a asistir en este curso, es cómo ellos van a utilizar instrumentos de campo para evaluar en el campo. Por ejemplo, evaluación de presencia de agua a través de una prueba de crepitación o utilizar equipos de kits de monitoreo de condición para evaluar la condición del aceite. O sea, no tenemos nosotros un laboratorio acá, por ejemplo, para evaluar, a ver, para evaluar la presencia o no, o la cantidad o la vida remanente o no, de los aditivos. Esas evaluaciones son propias de un laboratorio. Lo que sí hacemos es interpretar esos laboratorios. ¿Qué toma en cuenta para la toma de aceite? Para eso, le decía al inicio de que yo tengo que identificar de qué estamos hablando, cuáles son las condiciones de ese equipo, ¿no? Por ejemplo, para yo establecer el punto o el puerto de muestreo principal, tengo que tomar la zona de retorno general y la zona donde yo tengo el aceite en proceso de turbulencia. Entonces, esos son los puntos, pero tengo que identificar primero cuáles son las condiciones. No todos los puntos de muestreo me van a brindar la misma información. Los puntos de muestreo principales son los que me van a recoger toda la información posible, pero hoy yo necesito, por ejemplo, evaluar si este filtro me está trabajando correctamente o no. De repente la contaminación está viniendo después del filtro, entonces sí tengo que evaluar. Para eso requiero establecer puntos o puertos de muestreo secundario. Y en realidad se requiere estudiar bien el equipo que vamos a muestrear. Ya, perfecto. Profesor, ¿qué competencias estarían desarrollando los alumnos dentro de este curso? Bueno, competencias asociadas al sector de mantenimiento de maquinaria móvil y maquinaria pesada genéricas, pero específicas son las competencias para tomar muestreo de aceite, las competencias para evaluar el aceite, las competencias para utilizar instrumentos de campo y evaluar el aceite, y sobre todo las competencias para evaluar e interpretar un reporte de un laboratorio que realice la ganancia de aceite. Esas son las competencias. Samuel Dick nos pregunta, ¿qué medidas de seguridad debo tener en cuenta para la toma de aceite? Por ejemplo, ¿qué tipo de guantes debo de usar? Ya, ok. En todos los procesos de muestra de aceite se tiene en cuenta la condición. Y yo no puedo utilizar, por ejemplo, en un sistema donde tengo aceite caliente, un guante que reaccione con la temperatura alta. Existe una serie de equipos de protección personal, específicamente guantes, que están diferenciados por la temperatura. O sea, en realidad, uso de guantes sí, pero los guantes que corresponden a esa condición del aceite. Una última pregunta. Pablo Antoni nos pregunta, ¿A partir del análisis de aceite tendremos la capacidad de realizar mantenimiento predictivo a flotas de equipos mineros? Sí. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Por supuesto, en realidad, el análisis de aceite es una de las tecnologías potentes del mantenimiento predictivo. Pero más allá del predictivo, el análisis de aceite es una de las tecnologías que aporta mucho al mantenimiento proactivo. Entonces, por supuesto que en esa dirección, todos los esfuerzos que se hagan en este curso están direccionados a que nosotros hagamos un buen mantenimiento predictivo y un buen mantenimiento proactivo. Buenas tardes. Bueno, en este caso ya el profesor ha tenido una breve explicación, un profesorcito. Y bueno, quisiera más bien que pueda invitar a los participantes a que puedan dar este curso. Con mucho gusto, por supuesto. Yo invito a todos quienes están en esta audiencia y a todos quienes deseen participar y mejorar sus competencias profesionales a que se matriculen en este curso de análisis de aceite. Muchas gracias. Vángase bienvenido, si es fuera, y al campo de la vida. Vángase bienvenido.